Mi primera impresión es de desconcierto, creo que toda la sala comparte esa sensación, tanto los que esperaban condena como los que esperábamos absolución. ¿Desde lo técnico cómo se entiende el fallo? Digo, ¿una absolución y una condena? Sí, básicamente, bueno, el juez manifiesta no haber encontrado que hubiera habido un aborto ilegal. Sí, eso en principio según nos explicó en la sala, según lo que yo decodifico de lo que él nos explicó, digamos. Y lo otro que me pareció que dijo fue que aún así habría habido una especie de mala praxis que determinó lesiones culposas y esa mala praxis sería, por lo que entendemos, algo similar a la mecánica del aborto, por eso digo que no entendemos el fallo. ¿Cuál es el cuidado de la pandemia? Parece que sí, que por omisión, vamos a leerlo, pero que por omisión se habrían provocado esas lesiones culposas, ¿quién entiende? Que existían en la paciente y que luego habrían determinado la muerte. ¿Cuánto sigue ejerciendo la doctora? ¿Se conoce esto ahora o hay que guardar alguna segunda instancia? No está firme y la idea es, sin haberlo hablado en profundidad con ella, seguramente este tramo de la sentencia lo vamos a apelar y también queremos revisar en qué término fue dictada respecto del primer cargo. El doctor Zapata de la Cereja dice que fue una salida elegante, la del doctor Colabelio, un fallo salomónico. A juzgar por los términos del resolutorio, sí, también compartiría la misma posición, pero insisto, no podría firmarlo sin leer el fallo en profundidad.